y le mandamos un beso a Manny bueno, volviendo a Jordi Rosado, resulta que ayer hablábamos de cosas que él reveló sobre los famosos, pero también ha revelado algunas cosas que desconocíamos, como por ejemplo, que su hermana pues es como la del niño del sexto sentido ve muertos ve muertos Jesús y dice que él se enteró hasta los 25 años, porque era muy miedoso, siempre ha sido muy miedoso entonces como que no le decía a la hermana resulta que un día le dice a la hermana, oye tú tienes un amigo que se llama fulano de tal que se le murió un papá hace poquito y que no sé qué y luego le dijo, sí, sí dijo, lo que pasa es que él me contactó, el señor muerto, me contactó y me dictó una carta y quiero que se la entregues, bueno pues ahí va, él dice que muy apenado muy apenado, va y le dice, oye fíjate fulano de tal, pues es que con toda la pena yo sé lo que estás pasando, pero pues mi hermana esto y él así como de obviamente en esos momentos tú dices, ¿qué te pasa? o sea, ¿cómo voy a, cómo vas, cómo juegas con una cosa así? no, lo que sospechas es que quieres dinero, ¿qué quieres? de qué, de qué, de qué, de qué me estás hablando, ¿no? porque somos personas, somos seres que creemos mucho en lo que vemos, ¿no? y en lo que no vemos, dudamos es la naturaleza y entonces le dice esta persona, le dice Jordi, pues mira aquí está, ella dice que le dictó la carta y pues aquí te lo dejo y cuando empieza a leer la carta empieza a llorar y a llorar y a llorar el el amigo le estaba diciendo puras netas porque le, porque le decía algunas frases que sólo sabían ellos dos, porque le decía cosas que sólo sabían ellos dos o sea, información sólo de ellos dos y empezó a soltar el llanto o sea, está muy cañona la hermana de Jordi, ¿eh? está muy cañona porque comprobado por la persona porque, pues ella, ¿cómo iba a saber ese tipo de detalles? pues hay cosas inexplicables, ¿no? por supuesto, este, ella no se dedica a nada, o sea, para que no vayan a empezar ¡ay, charlatanes! el teléfono, pásenmelo no, los van a empezar a decir charlatanes o esto, no, no, no ella no se dedica a eso no, no, no es una medium no lo hace pero tiene el don al parecer tiene el don hay gente que sí según lo que cuenta Jordi según lo que cuenta Jordi la realidad supera la ficción muchas veces pues sí, la verdad es que, miren este, yo a lo largo de estos 12 años que no tengo a mi mamá me ha pasado muchas cosas extrañas este, que, que a lo mejor algún día se las cuento porque ha habido de todo y, y sobre todo con un ser que siempre tengo como muy presente entonces, no sé si por eso me pasa situaciones pues bastante complejas pero así pasó con Jordi y su hermana una historia bastante interesante bastante interesante Elizabeth Chapetón dice, hola, el éxito y producer buen día anoche vi el grito y me gustó escuchar canciones de antaño ¿verdad? que sí es que estaba hasta la, hasta la primera dama estaba bailele que bailele con las piecitos ahí ¿a poco? y luego aparte sabes que estuvo muy incluyente yo vi cosas que nunca había visto por ejemplo en la escolta cuando pasean la bandera y se la entregan había mujeres cadetes ¡órale! ¿cuándo habías visto eso? eso bien, bien integral bien, como se dice bien diverso bien sí, eso lo aplaudimos muy incluyente este, este gobierno claro, claro que sí por supuesto por supuesto que sí vi por ahí un mensaje de Steven Cordero te mandamos abrazo Steven gracias por estar con nosotros te mandamos un abrazo hasta Costa Rica gracias Steven besito bueno, pues así la, así las cosas y vámonos a un pleito Jesús, ¿te parece? resulta que uno no quisiera hablar de pleitos de hermanos pero hay pleito de hermanos se están peleando la señora Aida Cuevas pero ¿sabes por qué pasa? ¿sabes por qué? ¿por qué pasa eso? Aida Cuevas contra contra su hermano contra Carlos Cuevas sí eso no pasaría si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amigo ay, Jesús, de veras nos dice Sandy García ok ok no, fíjate que esta este pleito pues se revive y ahora sí ya llegó a los juzgados porque tras más de dos años distanciados y viviendo en medio de dimes y diretes los hermanos Cuevas pues sí volverán a verse la cara pero ya en los juzgados ya que Aida Cuevas ha denunciado a su hermano frente a las autoridades correspondientes la denuncia se presentó el 26 de agosto ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México y fue ratificada el 9 de septiembre ya que desde el punto de vista de los abogados y de Aida Cuevas él ha realizado a través de diversos medios de comunicación conductas y actos de violencia psicoemocional ¡órale! en contra de Aida que pudieran ser constituidos de delitos bueno pueden ser un delito de violencia familiar ¿ok? es lo que dicen los abogados y buscarán por supuesto pues pues que Carlos Cuevas de alguna manera deje de hacerlo pero además pues buscan un castigo ¿no? por lo que se ve pues llegaron hasta las últimas consecuencias lo que no se puede lo que nunca desearía uno llevar a tu hermano a tu hermana ante un juzgado ¿no te parece que esto llegó a un momento a un punto donde no donde o sea de no retorno yo creo que ahí ya la relación ya está quebrada para siempre es que yo reviso las declaraciones de Carlos y a mí no me parece dignas de una denuncia de este tamaño o sea yo he visto y lo he visto en diferentes medios y en diferentes programas y si veo a una persona que está enojado o sea si veo a un hombre enojado y veo a un hombre que tal vez pero tampoco veo o sea hay otras situaciones en la farándula donde hay mucha más gente que merece demandas ¿no? y en el caso de Carlos no sé me parece muy exagerado y en el caso de Carlos 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 y en el caso de Carlos